Eso no me late. ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase corta? Es que algo me dice que no. Pero ve, hombre, no pasa nada, pero es que no sé, traigo un presentimiento. ¿Cómo le llamas a eso? Te hago la pregunta porque de eso se programa el día de hoy. ¿Cómo le llamas? ¿Intuición? ¿Cómo le dices? ¿Voz interior? ¿La voz de tu mente? ¿Qué es? ¿Premonición? El día de hoy viene una experta a decirnos sobre este tema que me llama tanto la atención. También tenga mucho cuidado con otra voz, que es la voz del ego. La del ego es una voz que te incita a poner a la gente en su lugar, a que no te mereces, que nadie te hable como te están hablando, pero digamos que de una manera más impositiva, por no decir agresiva. Tenga cuidado. Hoy viene Marta Oliveira, que es experta en el tema. Y me encanta que venga porque nunca hemos hablado sobre ese tema. Y a mí se me hace que esta terapeuta te va a dar tips que te van a ayudar muchísimo para poder diferenciar entre tu mente o tu intuición, o es lo mismo. Además, hay hábitos que te mejoran, pero desde ahorita. Que si los empiezas a implementar ahorita. No, no creas que voy a empezar con que nada más hagas ejercicio, no. Y que comas saludable, no, no, no. Otro tipo de hábitos que vas a darte cuenta que no los haces porque no quieres. Pero pueden cambiar tu autoestima, tu amor propio. Que cuando te veas al espejo no te digas cosas tan hirientes. Que esa es una costumbrita que mucha gente tiene. Que desde que se levanta, se ve y dice, ¡Ay, qué amolada! ¡Ah, qué fregado! Quédate con nosotros. Te prometo que este programa te va a gustar. Y sobre todo, la garantía de Por el Placer de Vivir. Antes de que termine el programa, tú vas a decir, ¡Qué bueno que escuché a César y a sus invitados! Porque desde ese día no se me olvida. Tú sabes que cuando voy en los aeropuertos o antes de las conferencias o que voy a un restaurante, que se me acerque alguien y me diga, un programa de radio me hizo ver las cosas diferentes. Un libro tuyo, desde que leí el libro de Por el Placer de Vivir, o leí No Te Enganches, o Cuando Echarle Ganas No Es Suficiente. No te puedes imaginar cómo cambió mi forma de actuar ante o con. Claro que también me ha dicho gente palabras que me calan. Como, oye, no, es que ese libro de una buena forma para decir adiós. Doctor, me hizo decir adiós. ¿A quién? ¿A alguien muerto? Me dijo, no, no, al marido. Oye, no, yo no ando promoviendo eso, pero a veces es un mal necesario. ¿Estás de acuerdo, Césarín? Sí, a veces hay que cortar una raíz. De raíz, de raíz. Y no estoy promoviendo divorcios ni separaciones, que quede bien claro. Ni mis terapeutas lo hacen. Estoy más hoy en El Placer de Vivir Internacional, deseándote que todo lo bueno y lo mejor se acerque a tu vida. Oye, te voy a hacer una recomendación que empecé a hacer desde el lunes pasado y todo porque fui a la certificación en Guadalajara y alguien lo dijo. Inventa tu decreto. Inventa una afirmación. Inventa una oración. Y la que inventé desde el lunes a la fecha es esta. Digo, pues yo creo en Dios. Señor, permíteme que se acerque la gente que debe de acercarse. Aleja a la gente que no debe de estar cerca a mí. Que todo lo que programo para el día de hoy salga mejor que lo que imagino. Y si por alguna razón se presenta una adversidad, que tenga la fuerza para enfrentarlo. Tú no sabes cómo he modificado mi forma de actuar durante esta semana. Porque programas tu mente para eso. Fíjate, si sucede algo malo, que tenga la fuerza suficiente y la paciencia y la prudencia para sobrellevarlo. Bueno, ha sido más claro. Así iniciamos por el placer de vivir dándote el WhatsApp del programa. Para que si te quieres poner en contacto conmigo o quieres participar, más 5281-28610-170. Marta Oliveira ya llegó aquí a cabina y viene bien filosa a hablar sobre escucha a tu mente o a tu intuición o es lo mismo. Iniciamos. Uno de los hábitos que te recomiendo para que desde ahorita, desde ahorita sientas mejor tu estado anímico, tu autoestima, tu amor propio es, te voy a sorprender con los hábitos. Además de cuidar tu alimentación, de que muevas tu cuerpo y demás. No, que cultives tu inteligencia, pero no es nada más la cognitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia de tus emociones. Que el día de hoy hagas la oración que te recomendé hace un momento y el acuerdo contigo. Fíjate, un acuerdo saludable contigo. Que digas, voy a intentar, hoy trataré a la gente, no digas voy a intentar, ya me iba a resbalar. Hoy trataré a la gente con la mayor inteligencia emocional usando la prudencia, la paciencia y el entendimiento. Recordando que no toda la gente piensa como yo pienso, ni tiene la prudencia que yo tengo. Y si por alguna razón me desespero, manejaré las cosas la forma más amorosamente posible. ¡Sas! ¿Ya? Eso es inteligencia emocional, oye. Ponerle inteligencia a tu emoción. Es la inteligencia que a veces menos desarrollamos. Hay gente muy culta, muy capacitada, muy preparada, pero muy bruta para tratar a los demás. Pero bruto, en serio, nadie lo aguanta, ni la esposa, ni los hijos. Ah, pero eso sí, erudito. Con carrera, maestrías, doctorados y demás. Pero le faltó un pequeño conocimiento. Que no sabe, está prendido tu micrófono. Que no sabe hablar o no sabe relacionarse con la gente. ¿Me expliqué? Cultiva tu inteligencia emocional. ¿Quieres otro hábito? Bueno. Haz actividades que te conecten con tu esencia. A ver, que quede claro que hay gente que no le gusta salir a caminar. Pero le gusta bailar. Te pregunto. ¿Salir a caminar normal es la misma energía que gastas bailando? No dije correr. A caminar. Pues me vas a disculpar, pero hay gente que baila y baila. Pero depende de qué tipo de baile, ¿verdad? Pero baila, sí. Pero con la zumba y baila. Corridos tumbados y más. No, yo no sé. Pero le mueve el bote. Discúlpame. Pero si eso es tu esencia. Y eso es tu ritmo. Y eso es lo que te gusta. Pues baila. No camines. Baila. Todos los días pon la música y ponte a bailar. Me encantan las instructoras que incluyen dentro de la gran variedad de sus ejercicios el baile. La gente. Están usando, están matando dos pájaros de un tiro. Ejercicio y alegría. Tú sabes que eso cambia completamente tu manera de ser. Escucha tus sensaciones corporales durante el día. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? El cuerpo es muy sabio. Cuando está cansado, dale la oportunidad de descansar. Cuando tienes, te manda la sensación de que este alimento no le gusta, no lo sigas comiendo. Si después de una comida te quedas todo empachada, empachado. Te está gritando el cuerpo, no me vuelvas a dar esto. Y si aparte andas repite y repite y todo gasiento. Pues, ¿qué te está diciendo el cuerpo? A ver, ¿es normal andar tan gasiento, tan por todos lados? Claro que no. Eso no es lo normal. Quiere decir que le estás dando algo a tu cuerpo que no lo quiere. Y vaya usted con su gastroenterólogo para que aparte le haga una pruebita. Y sé consciente de tu respiración. Mira, esto de la respiración. No sé cuántas veces lo he dicho en este programa. Pero si lo repito una o mil veces, es porque va a ser para tu beneficio de mil maneras. Sé consciente. Cuando inspiras y expiras. Es como que un relax durante el día. Es como que un relax que tú haces entre tantas actividades. Detener tu andar. Meterte al baño. En silencio. No hay nadie que te moleste ahí. En la oficina, en el trabajo. En ese lugar donde puedas alejarte un poco. Y concéntrate durante uno o dos minutos en tu respiración. Inspiro y expiro. Si quieres por la boca, por la boca, por la nariz, por la boca, por donde quieras. Pero inspira y expira. A ritmo un poquito más acelerado que el normal. O un poquito más intenso. No acelerado. Más profundo que el normal. Y te aseguro que si piensas en cómo entra tu aire y cómo sale. Es un preámbulo de lo que es la meditación. Es un alto en tu vida para recordar que estás vivo. Y es también un recordatorio para traerte al presente. Ha sido más claro. En un momento inicio mi plática con una experta en el tema. Escucha a tu mente o a tu intuición. ¿Es lo mismo? ¿Esa premonición te ha salvado de algo? A mí en una ocasión una premonición me hizo no ir a una reunión cuando tenía 19 años. Y doy gracias a Dios de no haber ido. ¿Por qué? Porque todos los que iban en el automóvil tuvieron un accidente. Gracias a Dios. Todos vivos. Pero no todos quedaron con salud. Fue bastante fuerte. Y algo me decía que no fuera. Fíjate. Alguien me dio esta frase. También ahora en la certificación del arte de hablar en público. Que más que hablar en público es de sanar en público. Que cuando sea de noche y recibas una invitación inesperada y tú ya estás en tu cama listo para dormir. Fíjate lo que me dijo. Y te llaman. Oye, vamos, vamos a ir tantos. Y algo te dice que no. No vayas. No vayas. Prefiero que te quedes con la... No, hombre, nos la pasamos padrísimo. Qué bueno. Pero si algo te dice que no. No vayas. Durante la noche. Ya que te vas a dormir. Ese tipo de invitaciones. No siempre son las más saludables. Te quedas con nosotros. Ahoritita volvemos más. 528-128-610-170. Quiero agradecer a toda mi gente linda que el día de ayer me acompañó a Salinas, California. Gracias. El día de hoy, Merced, California. Y mañana, Stockton, California. Ahorita volvemos. Esto es el placer de vivir internacional. Rompieron contigo. Viene Mariana Bermúdez. Terapeuta, psicoterapeuta de primerísimo nivel. Ecuatoriana. Que vive ahora en los Estados Unidos. Viene aquí a cabina. No te vayas. Viene filosa la Bermúdez. Y viene a decirte. Como mujer. De mujer a mujer y de mujer a hombre. Porque hay gente que de veras, Joel. De veras, se pone de pechito. Es que es el amor de mi vida. Es que sin mí no va a ser nada. Es que aparte yo sé que si lo dejo, va a entrar en el vicio. Es que me merece a mí. O peor. Es que yo sé que se va a matar. Sin mí. Si me voy, se mata. Sin mí no es nadie. También se mata, claro. ¿Se mata? No, 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 no. Olvídate. De eso vamos a platicar ahorita con mi terapeuta Mariana Bermúdez. Que está aquí. Saray, te saludo con gusto. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada. ¿Qué eres, Saray? Iracheta. ¿Cómo? Casada. Ay, no te oigo nada. A ver, a ver. Sepárate el micrófono de la boca. A ver, ahora sí, el celular. Sí, casada. Casada. Felizmente. Sí, entonces y baja. Que la freta. ¿Cómo se llama? Se llama Saray. Saray, ¿tienes segundo nombre? Saray, ¿tienes dos nombres o nada más uno? Uno. Uno. ¿Cuál es Sebastián? ¿Pero cómo es su apellido, perdón? Irachieta. Irachieta. Ay, no, doctor. Saray. Ya te mandó a la pista, Saray. Irachieta. A la pista número uno. A la uno. Directo a la uno, ¿eh? Directo. Y a la uno no entra cualquiera, Saray, ¿eh? No, 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 no. Oye. Ay, Sartona. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te dicen? Me dicen Saray. ¿Y de cariño? Iri. Por irachieta. Oye. ¿Cómo te dicen de cariño, Saray? Ya, bájala. Ya, ya, vámonos. Este. ¿Cómo te dicen? Chilis. ¿Cómo? Iris. Chilis. Chivis. Chilis. Chilis, no. Es que un solo gente, y me dicen chilindrina. Má, que la bájala de la pista, pero mira, en este instante. Vámonos. Echa agua. Vámonos a la niña. Vámonos. No, hombre, la chilindrina. Pues, ¿cómo permaneces en la pista, criatura de Dios? La chilindrina a la pista, pues, no sale. ¿Y por qué te dice la chilindrina? A ver, ¿quién te puso así, Saray? Pues, ¿sabes? Y me dijeron por chilponentes. Pero se arretea la chilindrina. No, doña María Antonieta de las Nieves está bien bonita. Oye, Saray, ¿qué le dirías? Tengo varias llamadas aquí de mujeres que están identificándose con el tema del día de hoy. ¿Algún día te rompieron el corazón? Sí. ¿Qué consejo? Dame dos consejos que le darías a ti, que ya lo viviste, a mujeres que están sufriendo ahorita porque la persona en la que confiaban les dijo, ay, te ves, porque las cambiaron por una rodada 20, siendo ellas rodada 40. ¿Qué les dices? Pues, que primordialmente tener dignidad como mujer. A ver, quítame la música para oír bien a la chilindrina. Ah, perdón, a la Saray. Pues, ¿tú dijiste que te dicen chilindrina? Pues, ¿yo qué culpa tengo? A ver, Chili, a ver, ¿tener qué? Dignidad como mujer. ¿Y qué? ¿Cómo lo aplicas eso? A ver, diles, diles, directamente. Simplemente como que si veo que no, que si ya me cambio por, dice que algo mejor cuando en sí cambia lo contrario a uno, ¿verdad? Normalmente los hombres así son, pues, mejor marcar la distancia y, ¿sabes qué? Pues, darnos nuestro pajitito también porque entre más esté uno ahí, más se dan su crecimiento de hombre, más eso y, pues, no. Oye, ¿algún día te cambiaron por alguien? Sí. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Agárrelo, agárrese cascajo. Ay, pues, es que comparé con la que estaba y con cómo soy y digo, no, nada, que ver. No. Esto se llama autoestima y amor propio. O sea, viste la araña y dijiste, de veras, por tan poca cosa me cambias. Eso dijiste. Sí, aunque duele, aunque duele porque ahora ni con de por medio. No. Hay niños de por medio. No, no, no. Pero echarle ganas. Echarle ganas. Bueno, mejor dices cómo echarle ganas, reina, ¿eh? Oye, Saraí. Sí. Pero te quieres mucho. Y el segundo consejo que darías a una mujer despechada, a una mujer que está herida ahorita, ¿qué le dices? Pues, que le eche muchas ganas y que la vida sigue. Que la vida sigue, que la vida sigue. Todo para adelante porque para atrás solo los cangrejos. Dice que le eche muchas ganas. Sí, a ti te va muy bien, echándole ganas, ¿verdad? Sí, yo así soy, trato de vivir la vida, yo soy muy feliz y muy alegre y, o sea, lo que traigo lo expreso como que con una sonrisa, ¿verdad? No me gusta nada de mostrar, pues, pero me siento muy feliz. Eso me encantó. Te queremos mucho, Saraí. Irachieta. Muchas gracias. Hoy lo que te acaba de poner este, hoy lo que te está poniendo, Saraí, no hay respeto en esta. Quítalo. Nos van a regañar, nos va a regañar Saraí, Irachieta. No, 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 soy, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gustó que te mandaran a la pista? Sí. Te queremos, el sí. ¿Cómo estuvo el sí? A ver, repítame el sí. Sí. No, así no lo hiciste. No, otra vez, no, porque te vamos a grabar. Otra vez, más sensual el sí. Sí. No, ya. Esa, así no eres de sensual. Qué bueno que la bajamos a la pista. Va para jueves. No, hombre, para que la andas subiendo. Te queremos, Saraí. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Bye. Y musiquitas y muy ad hoc para el tema del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre escuchar tu mente y escuchar tu intuición? ¿Es lo mismo o es diferente? Marta Oliveira, terapeuta, desde hace ya muchos años ha realizado más de 10 mil terapias. Oye, yo no llevo el conteo de las consultas médicas que he hecho en mi vida, pero tú sí le estás poniendo ahí los palitos y lo vas tachando. ¿Cómo le haces? Pues más o menos por mis agendas. Ahí me voy dando cuenta. Por las agendas. Por las agendas. No la agenda. Las agendas. A ver. ¿Es lo mismo escuchar a la mente que a la intuición o no? No. A ver. La intuición es sabes algo sin saber por qué lo sabes. Estamos metiendo la mente solamente inconsciente, todos nuestros programas, todo nuestro bagaje de la vida, incluso memorias ancestrales. Y el consciente es una pequeña parte, el presente. Es la mente. Es la mente racional, la mente lógica. Y el inconsciente es el don, es y estamos muy acostumbrados básicamente a escuchar más a nuestra mente racional y no confiar en nuestra intuición. ¿Qué es para ti más importante, tu intuición o tu mente racional? A ti, Marta Oliveira. En mi trabajo a mí me sirve demasiado la intuición. Yo trabajo con la intuición. El 99% de mis actos de fe, de mi trabajo diario, es a través de la intuición. Porque sabes lo que sabes y no sabes por qué. Simplemente eso es. Me vibra. He trabajado mucho en la intuición. Hay meditaciones guiadas. Y hay universidades como la Universidad de Iowa, hizo una investigación muy poderosa para saber cuál es la diferencia y dónde se encuentra la intuición. ¿Y dónde está? En el eje prefrontal del cerebro. En el óvulo prefrontal. Sí. Ahí está. Exactamente en el tercer ojo que le llaman la pineal. Cuando activamos este centro energético poderoso, podemos tener más claridad y podemos adelantarnos también a acontecimientos, activar nuestra premonición o precogniciones. Y desde esa energía podemos saber cosas que otras personas que están en la inercia, que no están conectados, no se dan cuenta, no lo perciben porque no están en esa energía de escuchar esa voz interna. A ver, para la gente que quiere desarrollar más su intuición, esa sabiduría ancestral que dices que está en el inconsciente o en el subconsciente. Exacto. ¿Cómo le hago? A través de una meditación guiada podemos activar este centro energético. Por ahí me mandan un mensajito a mis redes. A ver, mándale a Martita así. Martita, no Marta. Martita. Porque estoy chiquita. Está chiquita. Martita. Sí. Con H. Martita Oliveira. Y te va a mandar una meditación guiada. ¿A todo el que te escriba? A todo el que me escriba en mi red. Inocente, criatura. Supieras lo que acabas de decir. Van a pasar los años, te va a seguir llegando. Me mandan la meditación. Acuérdate que se queda el programa grabado. No importa. Se queda en Spotify y se queda grabado. Con mucho cariño les mando esta meditación para que activen su intuición. Ya bien vigila la Martita. En un tiempo récord. En un tiempo récord. ¿Cuánto dura la meditación guiada para activar eso? Cinco o seis minutos. Es rápido. Ah, sí. Oye, mándamela. Espérame, a mí me interesa. A ver. Entonces, no es lo mismo. Pero cuando alguien dice, es que yo estoy seguro que andas con alguien. Y no tiene los pelos de la burra en la mano. No, pero vibra. No se siente. Pero ¿es lo mismo? ¿O esa ya no es eso? La intuición. Cuando te haces una pregunta. Por ejemplo, ¿es esto? ¿O este trabajo me conviene? ¿O esta pareja está haciendo esto, esto? Te lo contesta. En un milisegundo, la primera respuesta que te llega en un milisegundo, esa es. Todo después de un milisegundo es la mente racional o lógica. Que ya se mete, están pensando esto, lo otro. Y el inconsciente es toda la energía. Esa es energía que se siente como esto es. Es como cuando llegas a una casa, a una fiesta y sientes de que, ay, esta persona no. Esa también es tu intuición. Y te está sonriendo. Ay, sí, qué linda. Algo no me gustó. Algo no me gustó. Y hay facciones, hay micro, en micro milésimos de segundo, una sonrisa o algo. En programación de neurolingüística, tú sabes, se puede saber. El inconsciente ya lo sabe. Es la voz de nuestra alma. Trajiste una vela. Por último, para hacer una dinámica, me queda un minuto y medio. A ver, ella va a prender una vela, le voy a explicar lo que está haciendo, una velita. Y dice que, pues yo no creo mucho en estas cosas, Marta Oliveira, pero bueno. Esta ya la activé. ¿Cómo la activaste? Antes de llegar, la activé que me diga una respuesta, ¿sí? A ver, apagué el aire acondicionado de cabina. La gente que esté viendo el programa a través de canal de YouTube, estamos enfocando una vela. La flama está vertical completamente. Y muy bien la flama. Y ahora, tú le vas a preguntar algo, ¿y qué? Antes de encenderla, le haces una pregunta. Y el primer movimiento, hay que observar. El movimiento que haga la vela, el primero después de encenderla, si es a la derecha, es un sí. Pues ya la encendiste, ¿no vi? Si es a la derecha, es un sí. Y si es a la izquierda, es un no. ¿Ok? Pero hay que concentrarnos. Aquí hay muchas energías. ¿De qué tipo? Oye, jala eso, en serio. Mira, mira, ya empezó. ¿Para dónde? A la derecha. ¿Qué quiere decir? Le hice una pregunta. Fue aquel que te sopló, hombre, no le hagas caso. Fue Joel. Joel, ¿viste? Oye, qué grosero eres con Marta Oliveira. Mira, ¿ves? ¿Ves? Mira, ya se está moviendo. No, mira, estás muy lejos, Joel. No, no fue la, no sopló Joel. No, no fue Joel. Y fue a la derecha. Ahorita, a ver, se viene otra vez. ¿A qué quieres ir? A la derecha es un sí. Ah, entonces yo pregunté algo. Oye, no creo mucho en esto, Marta Oliveira. Pero a ver si funciona. Pues cuando tienes dudas de algo. Y si pones la intención. Sí podemos energizar las velas. Y si nos dan respuesta. Pues no sabía. ¿Tú me estás enseñando eso? Una vez que tú hagas preguntas, es sí o no. Bueno, practíquelo en su casa. Nada más que no haya corrientes de aire. Y que no haya un marido que le esté soplando de lejos. Porque se la está vacilando. Como Joel. Como Joel. Gracias. Pero sí funciona. Martita Oliveira. Martita Oliveira. Y les va a mandar la meditación guiada para que actives. La intuición. La intuición. Y puedas tener respuestas más. Y el primer respuesta en el primer milesegundo. Esa es la respuesta real. Todo lo demás ya es la mente racional y lógica. Martita Oliveira en Instagram y Facebook. Ahorita volvemos. Es el placer de vivir. Siempre en Guadalajara. Guadalajara presente. Gracias. En Querétaro. Yarit Navarro. Saludos para ti en la piedad michoacana. Ya está Miguelito. Miguelito. Te mandamos un abrazo. No olvide mi gente de Blackstone City. En inglés. Piedras negras Coahuila. Este martes. Nos vemos. ¿Ya este martes? Ya. Y muchas gracias. Pero vas mi reina. En el teatro de la ciudad. Felizmente Imperfecto. Ciudad Acuña. El miércoles. Y Tuxcla Gutiérrez. Chiapas. El día 20. Y luego sigue. Ciudad Juárez. Chihuahua. Playa del Carmen. Monclova. Guatemala. Solic City. Phoenix. Jalapa. Chicago. McAllen. Y muchos puntos más. Oye. Playa del Carmen. ¿Cuándo es eso? Espérame. Yo ni el tengo marcado aquí. Ándele. Ah. Es el primero de octubre. Así estaba. Doctor. ¿Y cuándo está en su casa? Dicen por acá. Algún día. Algún día. Estoy de tour. Vamos. ¿Con quién? Silvia. Silvia de Ochoa. Sexóloga. Ella siempre habla de cosas. Sexosas. Sexosas. ¿Como cuáles? Hoy que va a hablar. Como los errores en las nuevas relaciones. Ay. Qué fuerte. De eso viene a hablar. Silvia. Contrólate. Colosa. Silvia de Ochoa. Por el placer de conocerte. Fue un placer. Conocerte. No, mejor ponla. Muchísimas gracias, doctor. Oiga, me guste. Las relaciones en general, sí, son complejas. Y las amorosas todavía más. No es fácil encontrar a una persona que te guste, que te haga sentir bien y que sienta lo mismo por ti. Y por ello, cuando se empieza a salir con alguien, se intenta hacer todo lo posible para que la cosa funcione. Sin embargo, puede que estés cometiendo algún error sin que te estés dando cuenta. Así que, pon muchísima atención. Y es que ir demasiado rápido puede que te hayas enamorado, hijo, hasta las manitas de tu nueva pareja. Pero no le exijas que esa persona también empiece la relación como tú. O que siente el mismo cariño que tú sientes. Cada persona es un mundo y necesita de su tiempo. O por el contrario, que me dices si te pasas de freno. O que simplemente no llegas. Sí, puede que no quieres parecer ansioso y te decides a ignorar a la persona que te gusta. O incluso te haces la persona fría, que dejas que el otro sea el que tome todo el trabajo. Y tú esperas sentadito, dejando que pase el tiempo. No, no, no. ¡Craso error! Si no demuestras que estás interesado en la otra persona lo suficiente, tal vez ese paso nunca se ve. Ahora, ¿qué me dices de olvidarte de ti mismo? Es normal que cuando empieces una relación con alguien, gran parte de tu tiempo lo dediques pensando a esa persona. Y satisfaciendo todos sus deseos. Aunque esto no debe ser que te olvides de ti mismo. No renuncies a tu independencia ni a tu intimidad. Un poco de espacio para uno mismo siempre viene bastante bien. Ahora, ¿ser un libro abierto? Déjame decirte, desde el primer momento probablemente es el mayor error en estos casos. Y es que está claro que la sinceridad, la confianza y una buena comunicación deben ser las bases de cualquier relación. Aunque al momento de empezarla es mucho más recomendable, dejar algo de misterio. Así el interés de la pareja no va a decaer. No hace falta que le cuentes toda tu vida en la primera cita. Ay, ¿y qué me dices de... Ah, idealizando la relación. Y es que ¿cuántas veces has soñado con el hombre perfecto? ¿O cuántas veces te has imaginado casada con el príncipe azul en una casa maravillosa y sobre todo con una bella familia? No, no, no. Deja de idealizar el amor. Sobre todo cuando inicias una relación. Es mucho más recomendable que seas realista, que mantengas los pies en la tierra, que disfrutes del presente y que valores a la persona con la que estás tal y como es. Porque si no, será muy difícil que alguien cumpla con esas expectativas que tú solito te has puesto. ¿Te hace sentido? Eso es todo. Te espero en un próximo episodio. Y sígueme en mis redes sociales. Es arroba Silvia de Ochoa. Pues sí, no seas un libro abierto. Pues oye, mi reina, mi rey, más mi rey que mi reina, porque los hombres somos más aventados que las inocentes damas. ¿Qué? No, no, no. Andale. No, no, no. Andale, di algo, di algo. Si no, mi respeto las damas. A ver, le pregunto a mi terapeuta que viene a visitarme, Mariana. Bermúdez. Bermúdez. ¿Quiénes son más aventados ahorita? ¿Las mujeres o los hombres? La verdad. Indiscutiblemente las mujeres. Ah, la frega. Es lo que querías decir, que no te atreviste. Pues es que... Indiscutiblemente las mujeres. Sí. Lo dan todo. Están dispuestas a darlo todo. ¿En la primera cita? En la primera cita. Mariana, ¿te vas a echar encima a las mujeres? Tal vez no. Tal vez se sientan comprendidas porque yo creo que hay un tema de que sienten que no quieren perder más el tiempo. Y quieren probar rápido para ver si funciona o no. ¿Si funciona qué, Mariana? Si funciona la relación, la química, el encuentro. Y de una vez si funcionan otras cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Pues quién sabe, ella es muy santa. Ya nos vamos. Mi gente linda en la República Mexicana, en la República Dominicana. Esto fue por el placer de vivir internacional. Que mi Dios bendiga cada paso, cada decisión. Tenemos una cita todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y en algunas ciudades hasta los sábados. Y los domingos. Lo mejor de por el placer de vivir. Lo mejor de por el placer de vivir en muchas estaciones. Ánimo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!